Buenos días chicas, bienvenidas a un blochito más, vamos a comenzar, hoy ya estamos a... A ver, déjeme ver, porque ya no sé ni qué día digo, estamos a... Estamos hoy a lunes 26, estamos a lunes 26 de febrero, son las 6.18 y pues vamos a comenzar una nueva semanita, ya se nos va a ir este mes chicas, ya vamos por el segundo mes del año, va muy rápido, va muy rápido. Y pues hoy nos ocuparon temprano, así que pues a darle, a darle, a darle al día, voy a... Los planos son ir a lavar y pues hasta ahorita, y pues hasta ahorita sobre eso, llevar a los niños, ir a lavar, nos paramos temprano porque hoy tocó hacer lonche, así que pues tuvimos que madrugar, pero pues bueno, ya vamos a empezar la rutina, la casa está patas para arriba, vean, todo un tiradero. Pero pues bueno, vamos a empezar la rutina. A veces me voy y me apuesto cuando el bolito estuvo por la noche todavía desvelándose, porque a veces todavía tiene crisis, porque todavía tiene... Hay días que tiene crisis, pero pues hay días que me toca suerte como hoy, y no, y duerme un poquito más, un poquito más, no mucho, pero bueno. A menú ya me ha dejado dormir unas cuatro horas corridas en los días que me da suerte de que no tiene crisis, pero un poquito más mi suelo de los otros días que no me dejo dormir. Así que pues hoy nos levantamos con mucha suerte, porque no tuvimos, no tuvo crisis por la madrugada. Gracias a Dios, así que pues pude dormir corrido un poquito más. Y pues ya no me voy a dormir, ya no me voy a quedar despierta para aventajar el día. Y pues como los días que tienen crisis, esos días sí me voy y me acuesto un poquito más en lo que ellos se levantan. Pero pues hoy ya no vamos a quedar despierta para aventajar la rutina, aventajar las cosas y empezar nuestro día. Otros días hago ejercicio a esta hora, pero hoy como no tengo clases, lo voy a posponer para más al rato, para ahorita pues darme un rato. Trito de relajarme yo, hacer mi journal, porque lo hago casi siempre, me gusta hacerlo en lunes, miércoles y sábado. Que son los días como que tengo un poquito más de chance para hacerlo. Quisiera todos los días, pero pues no, lo voy a hacer, no tengo tiempo. Los niños más que nada, el gordito absorbe bastante mi tiempo con sus terapias, sus citas y todo eso. Así que pues trato de hacerlo los días que puedo. Y de todas maneras me ayuda, es bueno, los días que puedo, aunque no sea todos los días, ayuda bastante a hacerlo. Así que pues dejen terminar mi skin care, voy a darme una manita de gato y las veo más al ratito. ¿Vamos a la escuela? ¿Sí? ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo muchacho! ¡Qué guapo muchacho! Y bien chicas, ya venimos a llevar a los niños a la escuela. Ahorita ya vamos a llegar e irnos a lavar para que no se nos haga tan tarde. El día está nubladito y parece que va a llover, así que pues vamos a darle. A ver si no nos agarra el agua. Y pues andamos acá a lavar a checar, ya casi acabamos. Ya casi, casi terminamos. Entonces realmente esta es una de las historias que pasamos. ¡Gracias! 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 ¿Estás comiéndote un pan? ¿No se apagaría? Listo Y gordito ya viene comiendo pan Diles hola chicas Hola muchachonas Diles Y ando come y come pan Mucho mucho pan Pues venimos a la tienda chicas Ahorita les voy a hacer un Que viene haciendo un haul de Brasserie Que ya tengo tiempo que no se los hago Porque hemos estado lleno de la Costco Y los desquebamos y andamos en poda Y ya no he tenido chance de hacerles haul de brasserie Porque ya no voy a Walmart Ya solo voy a Costco Y aquí en la mexicana solo suelto Como la verdurita, lo que se me acaba Para otras ¿Qué será? Casi dos semanas Pero casi todo lo traigo de Walmart Así que pues Ahorita les voy a recoger Y bien chicas Ya estamos en casita Ya han dado para ir trabajo todo el día Solo fui a lavar Ahorita ya fui a recoger el gordito Y me fui de paso A comprar unas cositas Que hacían falta para la casa Ahorita ya cambiamos El modo de comprar mandado Por eso no les he hecho A un groserí de Walmart Porque ya no estoy yendo A comprar a Walmart Ya estoy yendo A lo que es Costco Y la verdad Me he estado ahorrando bastante Lo había dejado de hacer Anteriormente Si ves mis videos Ahí te explico el por qué Pero si no Pues te pongo en contexto ahorita Lo había dejado de hacer Porque los niños No comían mucho El gordito Era como que estaba muy chiquito Y todavía no gusqueaba mucho El enano estaba también Como en la onda De que muy piqui Con ciertas cosas No quería mucha gusguera No quería mucha fruta Y pues se me echaban A perder las cosas Y tiraba muchísimas cosas Chicas Cuando llegamos A esta nueva ciudad Decidí que iba a estar Comprando en Walmart Y en la tienda mexicana Porque ahí me gusta siempre Comprar la verdura y la fruta Por más frescas Y aparte pues me quedan cerca Entonces pues Había optado por hacer Esas compras Pero ya me estaba gastando Muchísimas chicas Ya se me iban Entre mil Mil doscientos Al mes Entonces pues dije No No Mucho dinero Y sentía como que no Compraba así Mucho Muchas cosas Porque casi siempre A la semana Y diguita Ya faltaban Muchísimas cosas Y ya había que ir Otra vez A comprar más Y pues por eso Me gastaba tanto al mes Este Empezamos en Enero Enero es el tóxico ¿Sabes qué? Vámonos Fui a checar en Noviembre Fui con mi vecina A checar en Sans Club Precios Se me enseñaron más elevados Que Costco Pero Después fui a Costco Dije Costco ya la conozco Y hace lo que encuentro Y hace lo que encuentro Y me ha gustado Así que dije Pues ok Voy a checar precios Y si veo que me conviene Pues si compro la membresía Porque ya saben Que en esas tiendas Hay que comprar la membresía Aquí cuesta 60 o 120 Que estamos calando La de 120 Porque te regresa Entonces prácticamente Se vuelve a pagar al año Con el cashback Que te regresen Supuestamente Pero lo estoy calando Si no es así Obviamente que para el año Que entra No invierto 120 La membresía Pero pues ya les estaré Informando Obviamente Si Dios nos da licencia Este Y pues Y pues como les digo He estado comprando En Costco Me he estado gastando Entre 600 650 Casi 700 dólares Por mes Entonces Si me he estado ahorrando Un buen dinerito Yendo a Costco Lo que hago Es que voy a Costco Y traigo Todo chicas Y obviamente Y otro tichito No me voy al Costco Que es Home ¿Cómo? No me voy al Costco Que es como Para Si para uno Como supermercado Me voy al Costco Bucines Que es como Para negocios Ahí las cajas Están más grandes Y sinceramente Hay más precios Así que yo me voy Al Costco Bucines Agarro ahí Todo lo que necesito Leche Quesos Me traigo la bola De queso Para quesadilla Me traigo la bola De queso fresco Me traigo Las cajas La caja de leche De almendras Para el gordito Me traigo Y pues también Para nosotros Porque sinceramente Yo ya tomo más leche de almendras Que de vaca De vaca Solo si es así Como un vasito de leche pura Pues sí Pero de almendras Ya para todo lo demás Lo uso Café Es muy Para todo eso Le echen al menos Y me gusta bastante Y me gusta bastante Porque no me No me hace sentir Tan inflamada El estómago Así que por eso Es que la estoy usando Entonces me traigo Las cajas de todo Y me aguantan Todo el mes Todo el mes Aparte de eso Me traigo Verdura Fruta Snacks Todo Se nos anda haciendo la cuenta Como de entre 380 Fue la última vez Pero luego Tenemos que ir a resultir Como lo que es jabón Y cositas Cositas que se resultan Pero así les digo Se están gastando Como 500 A 650 Por ahí Por mes En Costco Más aparte Pues lo que gasto En En la verdura Pero esta verdura Pues solo la compro Una vez al mes Porque como les digo Me traigo todo el Costco Y me aguanta Casi para las 3 semanas A veces Las 3 semanas A veces Un poquito Uno o dos días menos Pero me aguanta Y es cuando voy Y surto Para que me aguante La última semana Nada más Lo que es verdura Y fruta Y pues ahorita Me traje algunas cositas Que me hacían falta Y otras que se nos antojaron Pero déjenles enseñar Traje Teleras Que el gorrito Ya se comió una Traje 6 teleras Para hacer tortas Traje chorizo Que también nos gusta Bastante Me salió Un 8.33 Y pues este Me aguanta Como para 3 guisaditos Traje crema Que esa sí Me encanta Esta Y no me he fijado En Costco Pero la voy a buscar Perdón Si hay pues Si me traigo Una más grandecita Traje también Lo que es jamón Porque también El jamón Me gusta Lo que es el food No me gusta Otra marca Traje lo que es Salchicha Esta también Nada más Para completarnos En estos días Que faltan Traje pan Para empanizar Que este es el que Más me gusta Para empanizar Y para las hamburguesas Traje manteca Porque a mí me gusta Cocinar Con manteca Obviamente También tengo aceite De aguacate Ya saben Entre todo el descapal Ya sé Ahí está el aceite De aguacate Pero eso lo uso Más como para comidas Del gordito Mía Para nosotros Si nos gusta más Como usar La manteca De puerco Traje también Cajeta Que se me antojó Ya tenía tiempo Con ganas De un pan blanco O sea Un bolillo O algo Con cajeta Me traje Esta de la coronado Me traje Una agüita mineral Porque se me antojó Una agüita mineral Con soda De manzana Traje leche Para el gordito De soya Que esta pues La uso Para Porque le dan Un subprogramas Nutricional Entonces Todo lo Son como 8 cajas Nos alcanzan Como para 2 semanas Entre casi 3 2 y media Y ya lo demás Pues ya le digo Lo completo Con la leche De soya Que traigo De Costco Traje de verdura Pepino Traje Melón De fruta Que diga Traje pepino Melón Traje De fruta También Jícama Traje Banana Traje De verdura Tomatillo Para una salsita O un guisadito Lo que quiera hacer Romero Este es para Mi cabello Cilantro Que este no puede faltar Chile verde Zanahoria La otra vez No traje zanahorias Porque Traje una bolsa De zanahorias De Costco Entonces Alcanzaron Y no tuve que comprar Pero esta vez Se me olvidó Como tenía ahí Todavía una bolsa De zanahoria De la chiquita Dije con ensalago Pero Bueno Iba según yo Agarrar una bolsa De las grandes Para completarme Pero se me olvidó Así que pues ahorita Irse bien Porque si no Me hubieran quedado Muchas Pero bueno Ahorita se lo completé Para un caldito O algo que se me antoje Porque ahorita vean El clima está Súper nubladito Entonces pues Si se nos antoja Un caldito O algo Puedes poner zanahorita Y jitomate Que este también Es indispensable No puede faltarnos Este sí Casi siempre Me gusta comprarlo En la mexicana Porque en Coscos Solo te venden La cajota Como con No sé bien Si son como Cinco kilos Creo Pero está Súper grande La caja Así que no me conviene Porque se me alcance A echar a perder Así que lo que hago Es traerme Jitomate De la mexicana Cada semana Tengo que compro Jitomate Nada más Y traje estos Estos me los tope Por ahí A mí siempre me han gustado Siempre que voy A la tienda mexicana Me traje jugo Pero son como Bolsitas chiquitas Así Pero esta vez Había cajitas Así que dije Pues me llevo Una cajita Para el antojo Porque así como Dice aquí Con el cafecito La leche O el chocolatito Están súper súper ricos Así que pues Esto fue solo Antojito Y traje también Unos Snacks Que se me tocan Que son este Unos chocolates Este Hershey's Y un Snickers Y eso es todo Y eso es todo El Outgrossery De esta semana Chicas Y como les digo Bien No es mucho El total fue 73 dólares Es mucho Pero 73 dólares Pero bueno Este fue el total De nuestro Outgrossery 73 dólares Y aquí Cuando lo edite Les voy a poner Cuántos más o menos En pesos Para que se den Una idea En pesos mexicanos Y pues A ver si cuando vaya Cosco Este mes que entra Que ya nos falta Mucho Primero de Dios Les Outgrossery De Cosco Porque lo que Habitualmente Compro Les digo No se nos ha hecho Porque en enero Fue de rápido Que fuimos Y llegamos Y arreglamos Y fue un caos Y en febrero Igual Solo fuimos de rapidito Y luego teníamos Cosas que hacer después Pero ya quiero Este mes Si quiero darme Como el día Para Si quiero darme Como el día Para ir Comprar No andar con prisas Y pues Hacerles El Outgrossery Porque yo sé Que les gustan Mucho estos videos A mi también Me encanta ver Este tipo de videos Y yo sé también En mis estadísticas Aparece eso De chueca No les aparece Choco el video En mis estadísticas También he visto eso Que Les gustan mucho Los Outgrosseries Y pues Dije Voy a seguirlos haciendo Porque a las chicas Les gustan Estas son ahora La manera en que yo Compro Lo que es La comida Para la casa Les digo Solo hago esta compra Y Lo que es La compra de Cosco Estoy tratando Ahorita de Solo ir una vez A Cosco De no estar yendo Mucho Porque cada que vas Si se te pegan Cosas chicas Se te antojan Cosas Y Y se te pega Ya se te pegan Que los pancitos Que el chocolatito Que el gabusguerita Que el Snaptal O así Como era que fuimos Buscando los Duplin Creo que así se dicen Así Dumplin Duplin Algo así Porque Lenano Está con la joda De que hay que hacer Un video Para probar Los duplin Duplin Y pues no los Encontramos Estaba super vacía La sección Esa Fuimos en domingo Así que estaba bien vacío La sección De congelados Así De comida De esa Y pues no los hallamos Pero a ver si esta vez Esta vez Le dije que íbamos a tratar De ir entre semana Que entre semana Está más surtida La tienda Casi siempre Sábado De domingo Está ya todo Bien escogido Pero entre semana Hemos ido el miércoles O los jueves Y está super surtida La tienda Entonces le dije Vamos a ir entre semana A ver si hallamos Los duplin O duplin No sé Cómo se dicen Ahí díganme Cómo se dicen Para pues hacerles El videito A ver qué tal están Para probarlos Yo ya los he probado Pero cuando vamos A la comida No sé si es comida China o asiática Pero cuando vamos A una de esas comidas Hemos pedido Esas bolitas Y están buenas Pero las de Las congeladas De Costco No las hemos probado Así que Vamos a hacer Este videito Si Dios quiere Más a futuro Con el enano Y pues también Les hago ya El au groseri De Costco Que es lo que compro Para las que quieran Darse una idea Porque si te ahorras Chicas Te ahorras mucho Chicas Porque Compras como Por mayoreo Y pues si se ahorra Un buen dinero Y te les digo Que ya más o menos Nos estamos ahorrando Pongámosle Algunos 400 dólares Al mes Se ahorra Bueno al menos Yo en mis compras Que hacía 100 dólares Por semanita Ya son bastante Ya no se alcanza Para la gasolina Ya no se alcanza Para la luz Ya no se alcanza Para pagar Algo otro bill Entonces pues si Nos ahorramos bastante Yendo al Costco A traer por mayoreo Y pues si Es todo por ahorita Y creo que No se si ya voy a dejar Aquí el video Si porque les voy a poner La rutina de la mañana Y les voy a compartir También esto Así que Pues yo creo que Ya es todo Por el video de hoy Gracias por su apoyo Gracias por estar aquí Conmigo Y ya sabes Si tienes alguna idea Si quieres ver Algún tipo de video Contenido Déjame aquí bajito Tu comentario En comentarios Tu idea Y yo con gusto Las leo Y obviamente Si podemos hacerlas Con gusto Toma en cuenta La idea que me dejas Para tomarla Como contenido Y hacerla Así que pues Algún productito Algo que decís Que probemos juntas O algún video No se Un challenge Un reto Cualquier cosa Que tú quieras Que hagamos Déjamelo aquí En comentarios Y yo Tomaré mucho en cuenta Tu comentario Muchas gracias Por vernos Besos Bendiciones Y las miro En el próximo videito Bye Hasta la próxima Mis amigas hermosas